Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Vamos a ir en orden de aparición, pero me voy a saltar el evento actual Porque lo que vamos a ver es más sobre este evento Pero todo sale después de todo lo que vamos a ver Vale, primero que nada, la caja Eternal Stream ya fue confirmada por Konami Y ya nos dijeron que sale el último día del mes, así como todas las cajitas Que para los que les interese, estén preparados y ya saben que mi opinión está en el canal Si quieren verla, en la descripción encontrarán ese videito Luego tenemos nuevas cartas de Chica Gato Espero que esto no dé confirme al personaje de Gati Porque la verdad es que es de mis personajes favoritos Bueno, rezo porque no Perdón por la calidad, pero son cartas exclusivas del anime según yo Entonces las estoy agarrando directamente de los datos del juego Esta carta es SR, Chica Gato, 1200 de ataque Cuando esta carta es invocada de modo especial Puedes invocar de modo especial desde tu mano o cementerio una Chica Gato extraviada Y además, por el resto de turno no puedes invocar de modo especial monstruos con 2000 de ataque o más Tu adversario no puede cambiar la posición de batalla de los monstruos Ok, meh, y la otra carta es Chica Gato extraviada Precisamente la carta que invoca la otra carta Y es una carta R Dice Cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque Puedes sacrificar un monstruo de tipo bestia de nivel 1 según yo La verdad es que no lo veo muy bien Invoca esta carta de manera especial desde tu mano Esta carta en posición de ataque boca arriba no puede ser destruida en batalla Ok, esta está medio decente por el hecho de que no puede ser destruida en batalla Y por el hecho de que la puede revivir con la otra Entonces, tienes una buena defensa E igual las dos son de nivel 4 así que sobreviven Es una carta R por cierto No sabemos dónde van a venir estas cartas Tal vez cambie a cartas Tal vez una campaña de pick a gift y nada más nos den una copia de cada uno Espero que no Pero bueno, la verdad es que no son la gran cosa Luego ahora sí algo más emocionante Tenemos los assets de Sexal Sexal ya tiene todas sus posiciones Y sus caras tiene posición de victoria y posición de derrota Así que esto nos indica un poquito más que podría ser personaje desbloqueable en algún momento Y pues sí, podría ser Pero ahorita todo lo que metieron se va a usar ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar a este personaje ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, con las habilidades que nos van a estar prestando en el evento El evento va a aparecer después esta imagen En donde nos van a estar dando una de tres habilidades No sé si va a ser al azar O si cada uno de los duelos va a ser diferente Y podamos usar cada una de estas habilidades en diferentes duelos Pero prácticamente todas las habilidades transforman a Yuma Astral en Sexal Eso quiere decir vamos a estar usando a Sexal Y por eso es que tenemos pose de victoria, pose de derrota Y todas las diferentes caras que puedan aparecer en un duelo Y bueno, aquí les pongo la primera habilidad De hecho son las habilidades que habíamos visto la otra vez Pero que no tenían descripción Ahora sí tenemos la confirmación que son para evento Como dije, son tres No sabría decirles si nos van a dar las tres Si van a ser al azar Si se van a guardar alguna O qué onda Pero bueno, Sexal Exist Change Todas las habilidades al principio dicen exactamente lo mismo Así que las otras habilidades voy a resumirlos un poco Dice, activalo al principio del turno en que tus puntos de vida sean 2000 o menor Yuma Astral construyen la Overlay Network Sexal Morph Eso es lo que dicen siempre todas Y luego dice, después de transformarte en Sexal Cada uno de los siguientes efectos puede ser usado solamente una vez Coloca un Exist Change Tactics boca arriba en tu campo Y además recupera tus puntos de vida a 2000 Exist Change Tactics fue precisamente la carta que habíamos dicho Que era posible que viniera con esta habilidad Y bueno, como vimos en esa vez Lo que haces cada vez que invocas por medio de Exist Te permite robar una carta si pagas 500 puntos de vida Por eso es que la habilidad misma te recupera puntos de vida Y la otra habilidad es Recupera todos los monstruos Utopía en tu cementerio a tu Extra Deck Vale, simplemente para que puedas ser más Exist Luego tenemos Sexal Weapon Por cierto, esta habilidad era la que pensábamos que posiblemente Era la misma que ZW Creation Pero no, ya es diferente Ahorita la vamos a ver otra vez Y bueno, dice lo mismo De cada 2K de puntos de vida se transforma Después de transformarte A Sexal añade un número C39 Utopía Rey al Extra Deck Para los que no lo tengan Ya de aquí van a poder ver la animación del Utopía Rey Digo, para que no lo tengan que conseguir Y dice Cada turno puedes mirar la carta del tope de tu deck Antes de robar la carta Además, puedes usar cada uno de los siguientes efectos Una vez por turno Uno de los efectos es Antes de hacer tu robo normal Puedes cambiar la carta del tope de tu deck A un monstruo ZW Aquí no dicen si es al azar completamente O si tú lo eliges Me imagino que va a ser al azar No creo que nos dejen elegir Pero bueno Y la otra es Que al principio de tu Main Phase Puedes jugar un monstruo ZW desde tu mano Entonces, según yo puedo usar las dos El mismo turno Entonces, robas un monstruo ZW Y el mismo turno lo juegas automáticamente Entonces puedes jugar otro monstruo Puedes hacer Exis O puedes hacer lo que necesites en ese momento Y luego la última habilidad del evento Se exhal Leo Arms Lo mismo Te transformas a los 2K de puntos de vida Y después de transformarte Puedes usar cada uno de estos efectos Solamente una vez Juega un ZW Leo Arms Con 0 de ataque Desde fuera del deck Leo Arms es el mismito monstruo que habíamos visto Cuando leímos esta habilidad Porque pues sí o sí tenía que ser esto, ¿no? Y ZW Leo Arms Que fue jugado con esta habilidad No puede ser sacrificada O usado Como material Para una invocación Exis Bueno Es un monstruo Exis Así que no puede ser utilizado Para material Exis Ok, vale Pero sí Básicamente Esto lo que te indica Es que O lo usas Para equipárselo A uno de tus monstruos Utopía Y que gane 3000 de ataque O lo usas Con el siguiente efecto Selecciona Hasta 3 monstruos ZW En tu cementerio Y acóplalos Al ZW Leo Arms Que controles Como material Exis Luego Regresa Todos los monstruos ZW En tu cementerio Al deck Eso está bueno ¿Por qué? Porque precisamente Leo Arms Te permite Desacoplar un material Para buscar Un monstruo ZW Entonces con esto Podrías recuperar La carta que tú quisieras Ya sea en tu mano O en el campo Lo que necesites Entonces Muy bien Tal vez se use más La primera Para poderlo equipar Nada más Y listo Pero bueno Aparte de esto El evento dice que nos van a dar Una habilidad ¿Cuál es esta habilidad? Pues bueno Es la misma que ya hemos visto Desde hace muchísimo tiempo ZW CREATION Es la habilidad Que mencioné Que sí nos podrían dar Ya que incluso Tiene una restricción Muy grande Y bueno Lo que dice es que Si tienes un monstruo Utopia En el campo Al principio del turno 5 En adelante Coloca Shining Draw Desde fuera del deck Al tope de tu deck Eso quiere decir Lo vas a robar Y que es lo que hace Shining Draw Como ya habíamos visto antes En el momento que lo robas Enseña Y en tu main face Se juega Para poder robar Dos monstruos ZW Que precisamente La nueva caja Trae Muchos monstruos ZW Pero también La habilidad Lo que hace es que Te añade Un ZW Unicorn Spear Y un ZW Slipner Male Hasta el fondo del deck Entonces Por la misma habilidad Puedes sacar estas dos cartas Esta habilidad Todas se puede usar Una vez por duelo Y bueno Para los que se pregunten Que es lo que hace Cada uno de estos monstruos No se preocupen La nueva caja Incluye ambos Así que En la misma noticia Del juego Ahí las podrán ver O si se esperan Que salga la caja Ahí pueden leer Los monstruos En español Y entonces Volvemos a la pregunta Sextal Va a ser desbloqueable Pues como vimos Absolutamente Todo lo que hay En estos momentos Acerca de Sextal Todo se va a usar Para este evento Por lo tanto Podríamos decir Que no No va a salir Pero podría ser Que Konami Luego quiera reciclar Estos assets Y diga Si vamos a sacarlo De una vez Y le inventamos Nuevas habilidades Pero si Hasta el momento No hay ninguna habilidad Para él Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Chau